aquí vamos a trabajar hoy lunes vamos a hacer un trabajo de township vamos a darle vamos a hacer un trabajo de estát Andreas vamos a hacer un trabajo de la ciudad vamos a hacer un trabajo de la ciudad vamos a hacer un trabajo de la ciudad Gracias por ver el video. 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 Gracias.